Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es supernova tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja, segunda quincena de noviembre Sagi, en este caso te tocó a vos. El tarot te va a contestar, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿y qué hará al respecto a tu ex? Cuántos sentimientos y pensamientos que tiene, para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia, completamos con tarot Rider White y sacamos consejo de Ojo Zen, bien, te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, Sagi, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data, bien, vamos a comenzar, ¿qué siente? Ok, ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? Muy bien. Vamos ahora a completar la lectura con Rider White, a mezclar un poquito. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, Sagi, están súper divertidos, unite a la familia Supernova, activá la campanita, así YouTube te dice, ni bien estoy online, hoy voy a hacer un streaming, así que no te los pierdas, 20 horas, buenos aires, quedás avisado, Sagi, así que bueno, obviamente compartí este video, amigos o amigas que estén necesitando de este consejo del tarot, y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Comenzamos. A ver, Sagitario, ¿qué siente? Bien, bien, ok, 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 ¿qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Cuántas gafas ya hay, mi daño, o qué hay? Ok, vamos a sacar una gafita más que me faltó, perfecto, bien, y ahora sacamos una 8C, muy linda, muy linda lectura, amigabilidad, hermosa carta, preciosa, vayan pensando qué puede llegar a significar claramente su mensaje súper positivo, Sagi, vamos a arrancar con tu interpretación, primero y principal, Sagi, quiero comentarte qué energías estoy viendo, de qué signos podría estar conectada a esta lectura, para que bueno, tengas mucho más dato también, podemos estar hablando de mucha energía de Virgo, o signos de tierra, ¿sí?, donde claramente hay mucha conexión acá con las cartas, podemos estar hablando de Libra, Virgo, signos de aire, así que bueno, dejame en los comentarios si esto también tiene algo que ver con vos, ¿sí? Vamos a comenzar con los sentimientos, Sagi, vemos que sale el eremita que es el arcano mayor ermitaño, acompañado con 9 de bastos, reina de oro, 7 de oro, 7 de espadas, tiene un corazón que en algún momento se ve que se sintió muy traicionado, traicionada, por eso tomó la decisión de alejarse, ¿sí?, de irse de la situación, de decir no más, porque era un agobio súper, súper grande, ¿sí?, y claramente, bueno, la situación pasó, el tiempo pasó, esa agua bajó el puente, arrastró, podría decirse, todo ese sentimiento de dolor que puede causar, bueno, sentirse traicionado, o traicionada, con una gran frustración, y yo creo que esta persona ya atravesó ese tiempo que uno tiene que tener para encontrar una sanidad, lo puedo ver reflejado, porque la carta del ermitaño nos da un consejo súper, súper importante, que, bueno, los conocimientos que esta persona adquirió, fueron a través de la experiencia vivida con vos, y que más allá de que haya puesto distancia a esta situación, yo veo claramente que es una persona que sigue teniendo un corazón involucrado, y que se ve que en algún momento van a tener otra oportunidad, porque claramente son personas muy poco expresivas emocionalmente, pero tienen en la mente que es lento, pero seguro, es algo que en algún momento se va a dar, ¿sí?, y bueno, a salirme muchos siete, yo estaría diciendo que, bueno, la soledad lo estuvo acompañando, la estuvo acompañando mucho tiempo, muchísimo tiempo, desde que ustedes no están más juntos prácticamente, y estamos hablando de su corazón, ¿sí?, después se habla de acción y es otra cosa a su corazón, plena soledad, y a salirme al nueve de bastos, estamos viendo que, bueno, es un anhelo, que con disciplina, dedicación, con esa fuerza que uno tiene que poner de adentro, ¿sí?, va a poder atravesar esta adversidad, va a poder salir adelante, va a poder perdonar, curar, para estar listo, lista, por si vuelven a, a tener otra oportunidad, si se vuelve a presentar. En cuanto a los pensamientos, aquí estoy viendo que me sale el mago, te salió la supercarta, para mí es el mago, y acompañado de reina de copas, el colgado invertido, y la sacerdotisa invertida, esta persona claramente, para él o para ella, vos reunís todas las cualidades, que a él o ella le gustan, de un hombre o de una mujer, esta persona claramente sabe, sabe, pero con una certeza super grande, que se va a conseguir, una reconciliación, lo siente por dentro, y sabe que dispone también, de lo que se necesita, para conseguir ese objetivo, por eso, se está tomando las cosas con calma, porque van a ir lentas, pero seguras, a su propósito, vemos que bueno, todavía no es el momento, porque, ese paso, y ese, paso de fe, esa muestra, esa, esa sensación, de tirarse, a la nueva chance, al risco, de decir, bueno, me arriesgo, con toda, aún, sigue bloqueada, aún está, tranquilo, vamos despacio, poco a poco, solucionando, todos los inconvenientes, que tuvimos, en uno mismo, al, tener la relación, claramente, no, es una persona, que se hace cargo, se está haciendo cargo, de sus errores, y al salirme, la reina de copas, yo diría, que bueno, claramente, estás en su pensamiento, constantemente, esta persona, sabe que su corazón, está involucrado, lo entiende, lo tiene en la mente, y bueno, está esperando, esa prosperidad, ese bienestar, que quiere tener, lo está esperando, no quiere estar más solo, no quiere estar más sola, es como que dice, bueno, ya está, ya aprendí, quiero, claramente, volver a tener, otra oportunidad, acciones a futuro, ságil, bueno, super power, también, la carta, que te salió, del juicio, volvió a salir, el ermitaño, siete de copas, y la justicia, bueno, ermitaño, es la misma energía, de tomar las cosas, con prudencia, la justicia, evaluar, una y otra vez, si la situación, y el momento, es el oportuno, sos su ilusión, estás en su imaginación, sos su amor platónico, y sabe que ese sentimiento que tiene, es super realizable, que en algún momento, se tiene que dar, al salirme el juicio, nos está dando, el juicio y la justicia encima, o sea, claramente, necesita esta persona, equilibrar, todo, para poder, ir hacia vos, necesita que sean justos, con él, con ella, como, él lo va a hacer, con los demás, analizando todo, super demasiado, antes de tomar, una decisión, y antes de volver, elegirte como pareja, valorando pros, contras, es una decisión, lo que tiene que tomar, y quiere estar, decidido, antes de decir, bueno, regresemos, luchemos otra vez, lo siente, lo piensa todo, porque le gustas muchísimo, pero está todavía, esa energía, para esta quincena, y al salirme de la carta, del juicio, Saji, esta persona, claramente, entiende, que sos, su alma gemela, que sos, el amor de su vida, y que, bueno, tuvieron que vivir, al principio, una relación, karmática, para aprender, para, evolucionar, y bueno, claramente, él o ella, se tomaron ese papel, están escuchando, la voz, de su conciencia, y enfrenta, lo que tengan que enfrentar, y quieren enfrentar, y resolver, y bueno, saben que, en algún momento, el pasado, va a resurgir, que va a valorar, ese ex, esa ex, y se plantean, lo que quieren, y saben que, este es el momento, de valorar la situación, de una manera, súper profunda, escuchando la voz, interior, y entendiendo que, es pronto, el resurgimiento, esta persona sabe, que muy pronto, se va a dar, cada vez más, quiere que las cosas, se hagan perfectas, esta vez, aquí, y no haya más errores, morir en uno mismo, en cuanto a lo que, no fue, de ayuda, para la relación, sino que la tiró, al tacho de basura, no sé si fue por una tontería, o fue por algo, súper grave, eso devuélvalo vos, claramente, pero si crees que, realmente, esto se puede subsanar, yo creo que acá, habría que hablar una, ver una segunda oportunidad, claramente, vemos que esta persona, va a actuar de manera, súper transparente, y al salirme la carta, de la amigabilidad, vemos claramente, que, hay una fusión, hay un acuerdo, hay una unión, una misma vibración, un mismo sentimiento, algo recíproco, una misma sintonía, donde, los dos colores, se unen, y forman uno solo, hermosa carta, te salió Sagi, la verdad, y hermosa lectura, mucha enseñanza, creo que es el último tramo, de súper paciencia, que tenés que tener, falta súper, poco Sagi, me encantó tu lectura, dejame abajo, de los comentarios, si conectaste conmigo, si estás atravesando, esta situación, la verdad, que acá se ve, súper prometedor, se ve como, el último tramo, donde hay que ajustar, las últimas, tuerquitas, tomarlo también, como, un mensaje, una introspección, entender que esta persona, comprendió, el error, y lo hizo, evolucionar, lo comprendió, aprendió, y ahora, quiere seguir adelante, pero de tu mano, está más que claro, déjame, en los comentarios, si conectaste, contame tu situación, me encanta, leer todos los comentarios, que me dejan, que son un montonazo, Sagi, gracias por eso, claramente, mientras que sean, con respeto, se dejan los comentarios, claramente, es una lectura, súper, súper evolutiva, espero que hayas conectado, a mí me encantó, no te olvides, de compartir este video, a algún amigo, o amiga que tengas, para que también tengan, esta lectura, si todavía no te suscribiste, qué esperás, aprovecha, unite a la familia, Supernova, activá la campanita, así nos vemos, en el vivo, de hoy, a las 20 horas, Buenos Aires, no se lo pierdan, vamos a hacer sorteos, como siempre, si querés, una lectura privada, conmigo, mandame un mail, a, supernova.tarot, punto, 2019, arroba, gmail.com, igual, en la descripción, del canal, está mi mail, te mando, un beso enorme, Sagi, me encantan, tus lecturas, siempre son, así como, súper, espirituales, te mando, un beso grande, nos vemos, en el próximo video, para expareja, segunda quincena, de noviembre, hasta luego,